vídeo reacción bienvenidos nuevamente luis ni corporan esta es de mozar la para y anterior a este vídeo hubo uno de químico y de sujeto hay uno de químico y sujeto y también de kiko el crazy roche y rd xylon y suazo son vídeos reacciones que han salido el día de hoy les invito a verla y si quieres también le dejo un contenido de un análisis que hice el día de hoy del lápiz consciente a posento alto el link está ahí debajo vamos a reaccionar a esto antes le invito a descargar también mi aplicación y vamos a buscarlo por acá la vídeo reacción mozar la para esto es junto a zion se llama oigan cómo se llama la canción ella lo olvidó de mozar la para ahora más ok pero que atraen hace este vídeo caminando en la calle ella sola fue aprendiendo se ve como un flow diferente ahí mozar la para no sé si es cosa mía pero se ve como más flow era digo yo vainita colores este flow de bocina que es una bella mujer el dolor y el alcohol ya le estaban consumiendo se va en tono comercial mozar verás recuerden que la canción mujeres junto a jake y les tomó una pegada fea a nivel internacional y mozar vuelve a jugársela por el tono y los toques de esta canción me parece va por esa misma línea de todas las mujeres por lo menos los colores lo pasado es cosa de ayer bien de imagen al olvido bálvaro ella lo olvidó ahora todos la enamoran y se desacató una mujer que termina una relación dicen por ahí que cuando una mujer bota bota y bota y difícilmente se lleve para atrás ok tigre es que con su cotorra logan logran persuadirla nuevamente que le des ese chance no tengamos el falso ahora vive sola pero bien y nadie la controla este vídeo tiene incluso muy buenos colores y no parece que fue un vídeo un vídeo rodado acá en república dominicana por lo que vemos pedro que atraen que cada día le dan más nivel a sus trabajos que no es lo mismo que vimos en las tiraderas aquí hay un nivel superior la colorización hasta el tiro los tiros de cámara se sufre se sufre se llora se llora pero bien mozar con este concepto o sea y el mismo flow del cantar la canción tiene un toque y una línea internacional oigan las palabras utilizadas por mozar oigan eso ama devoran y si te enamoras envenenan el alma habla de víboras si te enamoras te envenenan el alma recuerden que la las víboras tienen un veneno y al momento de picarte para esto es transferido a tu cuerpo entonces en el amor si tú te enamoras de ella el que va perdiendo eres tú lo pueden poner como viceversa hombre o unisex hombre y mujer bálvaro bien lenos un metal de voz que tiene este para que cuando entra es difícil confundirlo con otro artista porque es una voz muy única y la forma del rapear es bien agresivo oigan lo que él dice bálvaro bien de cambio en la instrumental una mujer cuando se vuelve independiente difícil o difícilmente vuelva a su vida anterior de que a depender de un hombre que le dé dinero las mujeres independientes son ellas mismas se compran un vehículo lo del salón lo que tiene que ver con su su apartamento ejemplo gastos que hay mujeres que le gusta que un hombre se la de las independientes no le gusta porque van a tener que aguantar la mierda un hombre y esas mujeres no están en esa vuelta pero no te pases de la raya con ella con su flow y su clase de estrella no es su culpa no te pases de la raya con ella con su flow de estrella no es su culpa que esté tan buena que él dice no es su culpa que está tan bella ahora esta canción se puede meter feo por los colores como suena el ritmo está bastante a pero le dije que venía por la misma línea de la canción mujeres búsquenla el que no lo ha escuchado mozar la para jay quiles que el remix fue con balvin creo que salió ni quillan también un tremendo palo de mozar ahí viene el toque comercial entonces oigan quién le va a dar este toque comercial afinado arriba cantado lo tiene que hacer un tipo con demasiado talento y donde se monta hay que decirle la tiene bien bien este tipo de colaboraciones se elevan nuestro movimiento mozar que aunque mucha gente por el tema de los las controversias que ha tenido mozar últimamente tienden a quitársela pero señores mozar tiene un tipo una maquinaria detrás de trabajo que tanto bullying que le han hecho con esto de la firma y callado porque ese tema del que yo vuelvo a repetir mujeres señores o se metió en el mundo lo que pasa es que el dominicano no apoya su raza eso se pegó mundial bueno ahí están los resultados busquen youtube spotify para que vean los numeritos lo que le gusta acá porque no moren los numeritos de mozar ahora buscaron modelos hermosísimas uno a tensión pedro catraín esto le da nivel al vídeo incluso si hay disrespetando a mozar ser este vídeo ni parece de un artista dominicano me disculpan tengo que ser sincero cada día los directores de vídeos de nuestro país le dan más nivel a este tipo de canciones y proyectos que le ponen en la mano que bueno que los tigres no tienen que salir y que buscar un director internacional respetando a todos que son buenísimos pero también darle trabajo a los muchachos del patio que van a una escuela estudian cinematografía para dar trabajos de calidad como este él hace entonces el mismo puente que dijo mozar la para se sufre se sufre se lloran se llora y si te enamoras como que son víboras en la cama si te enamoras te envenena porque eso es lo que hace la víbora ahora ya está falla 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 y se roba el show donde quiera que vaya álvaro mozar que duro suena señores siento como una buena vibra en la canción oigan hoy ustedes escucharon esos cortes ahora ya se oiga como mozar tranquilo relax haya falla y se roba el show donde quiera que vaya si la bien bikini en la playa te desmaya ahora todo el mundo quiere montar la caballa y un picante una vainita usted sabe que a ese flow a mozar le queda muy bien y creo que debe seguir explorando lo con este tipo de colaboraciones donde tenga la oportunidad de montar artistas grandes ahora este ritmo está pero está duro montar por ejemplo un balvin en una canción un ritmo así un nick y ya no hay forma de que falle en real es que su vida es como un real y todo el mundo la quiere andar sin seguridad explotando botella en el vip no quiere contrato a todo le dio release o no quiere contrato la tipa no quiere compromiso con nadie le da release para no tener compromisos está sola es una gente libre lo que significa que cualquiera puede llegarle pero lo que pasa es que la canción dice que nadie la controla y que ella ahora está puesta para ella y me gusta el cambio que hacen para la entrada de sayon recuerda que el toque comercial de la vaina afinadera en la cantadita se la da sayon por eso acá cuando mozar acaba su verso se va a la pista solamente se queda el piano la pista no se va la batería o el reggaeton buff se queda el piano un reggaeton levemente por abajo y oigan cómo suena eso bálvaro bien de rapeo sayon por todo malo que vivió ella lo buscó luini lo reaccionó y el tema se pecó discúlpenme tengo mi vaina y tengo que hacerlo suscríbete al canal activa la campana y el análisis de lápiz consciente lo dice ahí debajo una nueva canción que viene junto a natan el profeta y el philip dale play papá reacción que darse a su lugar valió la pena que por fin ya salió de esa condena y ella lo olvidó ahora todo le enamoran se desagató muy bien inteligente demostrarla para hacer el coro porque es casi siempre lo que se pega de la canción al mozar hacer el coro complementado con ellos dos la canción se pega mundial y la voz de quien se va a escuchar mundial de mozar la para ahora estamos ya en el minuto 2 41 segundos o sea que estamos acabando la canción ya no te enamores falso ahora vive sola sola y hay nadie la control oro palo 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 a propósito y quiero que sean sinceros ustedes quiero ver el comentario de los seguidores que están viendo esta vida reacción que te parece te gusta este tono de mozar no te gusta porque hay gente que entenderá que no le no le llama la atención esto pero sean sinceros no me hablen desde la óptica de fanatismo sino analizándolo fuera de las pasiones artísticas seas hate o no de mozar te gusta esta canción ok vamos a ver ya la canción ha terminado yo pensé que terminaría con una historia la así terminó con el pan así le dio un chance porque ellos hay en la disco o en el en el lugar donde están terminó todo ahí mismo son niveles el sistema dicho por mozar la para estos son niveles tirando una vainita y la para ahora tiene una vainita no para nadie pero tiene una vainita y mi madre oigan como mozar te pide la canción ustedes hacen música para 34 días o sea te echando 2020 mostrarla para under exclusive links to rock nation una canción bajo la licencia de rock nation hasta la próxima video reacción